La Comisión Nacional de Derechos Humanos En 2017 fueron las causantes del accidente en el que murieron dos personas, y solicitó investigar el caso de forma integral porque hasta el momento el hecho continúa impune. Según una investigación de este organismo, la carretera no contaba con los estudios ni los permisos necesarios para que se ampliara de 8 a 10 carriles, y no contempló los cruces de agua que podrían afectarla. Asimismo, hubo irregularidades en el diseño, licitación y contratación de empresas. El coste de la obra se elevó un 70% más de lo previsto y tardó 7 meses más en construirse. Además, hubo un posible esquema reiterado de alteración administrativa durante la construcción de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Banobras. La carretera está en el sur de la Ciudad de México, y se convirtió en un símbolo de la corrupción y la ineptitud del gobierno, luego de que un drenaje viejo colapsó, y provocó un socavón en la autopista. Los residentes habían advertido semanas antes a las autoridades sobre el drenaje pero el ayuntamiento de Cuernavaca no hizo caso y dejó acumular la basura. Meses después del accidente, una auditoría encontró cerca de 58 millones de dólares en pagos indebidos e irregularidades contractuales. Un padre y su hijo murieron cuando el enorme socavón se tragó su automóvil, pero la CNDH afirmó que los problemas en esa vialidad y, sobre todo, el hecho de que las autoridades de Morelos no generaron las condiciones de seguridad adecuadas, fue lo que ocasionó dos muertes más. La de una persona que iba en moto, y fue golpeada por un cabe de alta tensión suelto, y la de otra persona que se cayó de un paso peatonal sin barandal ni señalamiento de peligro alguno. Hasta el momento hay nueve funcionarios que fueron sancionados por cuestiones administrativas, pero la comisión solicitó una investigación integral, y no fragmentada que imponga sanciones ejemplares que sirvan de disuasivo para que casos como este no vuelvan a presentarse.